Orgulloso te hiervo del brazo y París se arrodilla ante ti Esta noche especial en que estás junto a mí Con mi amor a tus pies, a pelearlo de ti Ha de ser de los dos para siempre verás Y que el tiempo lo habrá de borrar nunca más Vamos a caminar y después a bailar lo común Se transforma ante mí Orgulloso te hiervo del brazo Y París se arrodilla ante ti ¡Gracias!